¿Qué tal amigos? Que nos siguen a través de las redes sociales del CEA. Yo soy Jorge Preciado y el día de hoy les vamos a platicar un poco de cómo fue el proceso de la solicitud de Luis Hurtado para estar aquí el día de hoy en el CEA. ¿Cómo estás Luis? Bastante bien. Contento de estar aquí la verdad, saliendo de clase de jazz. Así es. Oye, platícanos para todos nuestros amigos que quieren llenar la convocatoria CEA 2015, ¿cómo fue tu solicitud? ¿Cómo fue el proceso? Pues mira, vine el 2 de noviembre a las 7 de la mañana. Me formé desde bastante temprano porque había una cola sustancial, o sea, llega desde puerta 1 hasta puerta 2 porque son muchos los que quieren aplicar. Y tranquilo la verdad, vi a muchas personas entusiasmadas hablando de cómo ya habían venido a hacer la solicitud, pero pues que ahí estaban todavía buscando la oportunidad. Fue bastante divertido porque son muy organizados y a mí me gusta mucho la organización. Entonces, a las 8 en punto, que era cuando dijeron, no, perdón, a las 9 en punto, que cuando dijeron que iban a abrir las puertas, se abrieron las puertas y empezaron a pasar por bloques de 100 personitas. ¿No entró el nervio en esa ocasión? No, la verdad, el nervio me entró más cuando ya empecé a llenar la solicitud, que pasamos a por hocico, que a ver, nos sentaron a todos, había unas planillas y nos dijeron, van a llenar la solicitud. Ya en esos momentos, cuando empecé a ver las preguntas de qué talentos tienes, qué cosas has hecho, me empecé a sentir como chiquito. Empecé a decir como, no, la verdad, no he hecho muchas cosas, lo único que he hecho es locución. Me empecé a sentir chiquito, pero pues la verdad, ahí con ganas la llené, la fui a entregar también con ganas, que eso es algo que les recomiendo mucho a los que vengan a hacer su casting. Vengan con energía, vengan con buena disposición, vengan sin ninguna pena, porque aquí van a aceptarlos por quienes sean. Y después de eso, entregué la solicitud, vino la segunda etapa. ¿Cómo fue? Platícanos, ¿cómo fue el proceso de la segunda etapa? Llenaste la solicitud, después te llamaron y empezó la segunda etapa. En efecto, llené la solicitud. Desde esa primera junta, el señor Cobo nos dijo que el que nos llamaran para la segunda entrevista no quería decir en lo absoluto que habíamos quedado. Pero sí que, o sea, ya era la siguiente etapa. Terminé con la primera etapa, tranquilo, la verdad es que no esperaba nada. Pero un día de repente me llaman y me dicen, necesitamos que te presentes, la verdad no recuerdo el día, para hacerte una entrevista necesitamos que tengas preparada una experiencia de dos minutos para que cuentes y un par de cosillas más. Y yo dije, órale, la oportunidad como que se va acercando, ¿no? Bueno, llegué, también formales, nueve en punto, ya estaban recibiendo gente. Llego, me recibe de ahí, me pide mi nombre y empezamos a pasar en bloques de doce personas. Dentro de estas doce personas, a ti te ponían con una pareja al azar y entre esta pareja y tú pasaban a hablar de su experiencia y luego pasaban a hacer una escena juntos. Todo esto, pues es como te van viendo los sinodales, es como van diciendo como, ah, mira, este no le da pena, este le gusta, este se ve que tiene algo. Y este, la verdad, yo estuve muy satisfecho, es un poco engreído de mi parte decirlo, pero no me voy a olvidar del momento en el que agarré y les dije a los sinodales, pues, hola, buenos días, soy Luis Hurtado, todos se voltearon a ver, anotaron algo y ya desde ese momento como que ya me sentí mucho más tranquilo. Mucha seguridad. Más seguridad, exactamente, porque al principio sí estaba como un bloque, era de... Y en cuanto me paré y terminé de decir mi nombre, era como más tranquilo. Se siente pesada las miradas de los sinodales, pero pues realmente si no les da tanta importancia ahí, te das cuenta de que tú estás ahí para demostrar quién eres, no tiene ninguna bronca ahí. Afortunadamente un año después sigo aquí, ya la convocatoria se acerca y no les puedo decir otra cosa a los nuevos integrantes más que que le echen muchas ganas. Oye, y por último, ya cuando ya estabas 100% seguro que ingresabas al SEA, ¿cómo fue la reacción, la emoción? La verdad es que me sentí por un momento como que se me cayó toda la cabeza, o sea, hubo un silencio dentro de mí y dije, no manches, vas a entrar al SEA, o sea, porque yo lo había contemplado con una opción, sí, pero no era como, ah, sí, esto es mi plan. Y entonces cuando me dicen, la verdad es que me emocioné mucho y dije, como, órale, una oportunidad. Entré como un enigma, no sabía a qué me tenía, no sabía cómo iban a ser las clases, no sabía nada. Pero la verdad es que en cuanto entré, no podría estar en otro lugar más. ¡Wow! Pues bueno, por último, una recomendación para todas las personas que ya vienen a llenar la solicitud presencial aquí en Televisa. Sí, eso, que cuando vengan a hacer su solicitud, traten de estar seguros de sí mismos, que no les gane la pena, hablen, párense con seguridad, o sea, demuestren quiénes son. Y estén felices con ello porque tengas los defectos que tengas, eres quien eres y no lo vas a cambiar. Yo no sé si esto se permita decir, pero cuando entré pesaba 100 kilos, o sea, cuando fui a hacer la audición yo estaba gordo. Y pues ahorita en la escuela he bajado mucho de peso porque pues te impulsan, te ayudan, te motivan. La verdad es que es una excelente institución. Pues te deseamos todo el éxito del mundo. Vas en primer año, pero bueno, ya inicias tu carrera como actor. Felicidades. Y bueno, para todos nuestros amigos que están ahí pendientes de la convocatoria, ya están publicadas las ciudades que vamos a visitar. Y recuerden que tienen hasta el 30 de octubre para llenar su solicitud en línea. Así que los esperamos aquí en la convocatoria SEA 2015. ¡Gracias!